13 localidades, 7 equipos de realización y 35 colegios bogotanos se atrevieron a hacer televisión, viviendo la aventura de crear sus propias historias. Canal Capital y la Secretaría de Educación presentan Mi Edu en Serie, un programa lleno de luces, cámara y acción. Espérenlo pronto de lunes a domingo solo por Canal Capital, Televisión Más Humana.